Música Conversando con Santiago Matías Esta es una sección que creamos para entrevistar figuras importantes de la clase política de la República Dominicana en torno a las elecciones venideras del año 2020 Bienvenido Francisco Domínguez Brito Sabemos que usted tiene una empatía con la música urbana, con la juventud y nos complace en tener el primer conversatorio con usted Gracias a ti por estar y a todos los amigos que también te siguen y de verdad que es un gran honor compartir contigo y con todos ustedes diferentes inquietudes sobre el devenir de la República Dominicana La juventud va a jugar un papel muy importante en estas elecciones del año 2020 ¿Cuáles planes tiene usted en torno a esta parte de la sociedad de la República Dominicana? Los jóvenes son presentes y son futuros y como tal merecen la mayor de las atenciones Yo quisiera que nuestros jóvenes tengan oportunidades para mejores empleos una mejor formación para obtener mejores salarios y sobre todo acompañarlos en sus proyectos propios que emprendan negocios, que puedan crear su propia empresa y que puedan desarrollarse como personas para ellos y para su familia En el pasado programa del Pachá usted habló de una economía basada en torno a la música urbana Sabemos que es una industria creciente en la República Dominicana que genera empleos Háblame un poco sobre esto La música urbana es un fenómeno que refleja el arte, la creatividad la pasión de muchos de nuestros jóvenes no solamente en República Dominicana sino en muchos países del mundo y para ellos hay que tener y prestar una atención Hablamos de economía naranja que no es más que un acompañamiento Acompañamiento en formar la empresa asesoría en materia tributaria beneficios también en cuanto a excepciones en los primeros años del impuesto sobre la renta y de la seguridad social Hablamos de que cada uno de estos jóvenes puedan por sí mismos y con la ayuda del Estado poder emprender ese sueño que tanto han tenido y convertirse verdaderamente en una empresa del arte en una empresa de la cultura ¿Realmente entiende usted que la música juega un papel importante en el comportamiento de los jóvenes actualmente? La música es parte de nuestra vida de nuestra esencia, de nuestra cotidianidad y los creadores son gente que nació con esa dicha con esa facultad, con esa gracia lo que tenemos que hacer es apoyarlo no criticarlo últimamente veo tantas críticas al género urbano Hay mucha censura En un gobierno suyo la censura será parte En un gobierno mío el acompañamiento será parte estar con ellos para promover valores para promoverles respeto a la mujer para que no exista violencia de género no es el género urbano el causante de la violencia machista es lamentablemente una educación que hemos sido formados yo creo que se requiere de educar en la masculinidad y todo este género del arte en la República Dominicana puede ayudar bastante si enfocamos y si orientamos en ese sentido La corrupción Los jóvenes estamos muy preocupados por este mal que nos quita oportunidades nos niega recursos para desarrollarnos ¿Qué piensa hacer usted con este tema? Es que duele cuando yo te veo a ti Santiago trabajando hasta las 7 de la mañana y seguir corrido todo el día para producir un programa para producir todo lo que tú haces o ver a amigos como Mark B. o Mozart o todos los demás el alfa que yo soy testigo de todo el esfuerzo que hacen para llegar al éxito y ellos ver que alguien en dos segundos se lleva 500 millones de pesos cuando a ellos le ha costado mucho eso duele hay que ser firme en la lucha contra la corrupción intolerante ante cualquier fenómeno de esa naturaleza y que nunca nunca permitamos que la impunidad sea la regla Con el deporte ¿Cuáles planes tiene? El deporte tiene que ser inclusivo desde la niñez por eso una revolución educativa tiene que abarcar lo que hemos hecho jornadas extendidas pero también una obligatoriedad desde la escuela tanto en el nivel medio como en el nivel básico de deporte obligatorio cual que sea desde el ping pong el baloncesto cual que sea que nuestros jóvenes físicamente vayan desarrollando las cualidades pero también la competitividad la solidaridad el compañerismo que a su vez genera el deporte yo voy a promover el deporte sobre todo en las escuelas en las comunidades a los fines de que sea parte integral de la formación de nuestros jóvenes eso es fundamental ¿Mi primer voto? Mi primer voto debe ser consciente debe ser pensando en el futuro que me depara como joven donde yo seré adulto próximamente en consecuencia debería requerir candidaturas que trabajen con firmeza pero que sean cercanos que puedan tener una visión clara del futuro que tengan la experiencia de vida pero también la creatividad como para traer al país nuevas actuaciones nuevos sueños nuevas ilusiones que se puedan hacer realidad Política cuando se habla de política se incluye a todo y todo ¿Qué diferente tiene Domingo Ebrito a los demás? La política es necesaria y en política hay gente buena y hay gente mala como lo hay en todo personalmente ofrezco a una ciudadanía alguien con una experiencia que no ha tenido ningún tipo de escándalo en el que hacer de mi vida pública durante más de 20 años pero sobre todo una gente comprometida sobre todo con los más jóvenes que hiciera un país mejor y voy a trabajar muy duro no importa los obstáculos por lograr ese país que tanto nosotros soñamos Los puntos principales en un gobierno inmediato suyo que va a ser prioridad en los primeros 3 meses Yo lo que quiero es que nuestros jóvenes tengan mejores empleos y para eso también hay que formarlos y voy a trabajar muy de lleno para formar a nuestros jóvenes yo quiero que los salarios de nuestros jóvenes sean mejores que sea inadmisible que estar como motoconchista generen más dinero que una profesión técnica o una profesión en sentido general yo voy a trabajar con los jóvenes para que también puedan desarrollar sus propias empresas que puedan emprender negocios y para eso los voy a acompañar los voy a acompañar formando las empresas los voy a acompañar con las excepciones tributarias y de impuestos que a veces no les permiten seguir los voy a acompañar creando mercados creando oportunidades para que puedan a su vez llegar a los sectores que necesitan para vender aquello que producen o aquello que comercializan para mi energía juventud y emprendedurismo serán una prioridad y yo voy a trabajar muy de lleno con ello hay un caso que afecta mucho a la juventud y es los jóvenes con antecedentes judiciales hay muchos casos que son inocentes que han tenido algún roce con la ley por una u otra razón pero no son culpables y quedan registrados y fichados también jóvenes que cumplen prisión y salen y quieren ser parte del mercado laboral en República Dominicana pero se necesita un papel de buena conducta para muchísimas cosas incluida una licencia de conducir ¿qué piensa usted hacer con esta parte? si bien es cierto te aseguro que voy a ser muy firme en la lucha contra el crimen sobre todo los robos los atracos a manos armadas en las calles que nuestros jóvenes puedan transitar a las 10 a las 11 de la noche que puedan venir de la universidad sin el miedo de que su libertad y su tranquilidad pueda ser afectado pero también yo voy a trabajar mucho con los jóvenes que de una manera u otra han sido excluidos no es posible que nuestras cárceles a veces por consumir dos o tres cigarrillos de marihuana tú lo llevas a un lugar donde salen peor cuando terminan de cumplir la pena y de ser consumidores de tener un problema de adicción salen a las calles a matar a robar yo voy a trabajar con la prevención voy a trabajar con el acompañamiento no voy a estigmatizar no voy a etiquetar no voy a excluir a un joven porque se haya equivocado todo lo contrario le estoy diciendo ven camina tienes que reorientar tu vida tienes que rehacerla y yo quisiera ser parte de ese proyecto juntamente con ese joven que ha tenido dificultad para rehacer su vida parte de la problemática de la seguridad ciudadana es en torno a las fuerzas policiales ¿qué piensa usted hacer con esta parte? yo voy a reorientar todo el sistema de persecución no habrá ninguna policía investigativa que no sea profesional ingresado de la academia policial o ingresado de las universidades todo el reclutamiento de los policías será con un criterio meramente científico y ético habrá un polígrafo cada cierto tiempo para identificar su comportamiento ético y habrá un sistema de evaluación del desempeño donde podamos juzgar los niveles de impunidad los casos no resueltos y la eficiencia de cada uno de los policías yo voy a hacer una revolución una transformación total del sistema de persecución yo conozco y sé lo que hay que hacer yo he trabajado y sé hacia donde debe dirigirse la política de persecución y espero que en un gobierno nuestro de todo el mundo podamos lograr reducir significativamente lo que es el crimen sobre todo reitero aquellos robos y atracos que son los que más nos duelen en este momento hay iniciativas en torno a la reinscripción de los colegios usted tiene que reinscribir todos los años donde ya tú eres parte de una institución también la de los libros de texto que se cambian mucho ¿qué piensa usted hacer con esta parte de la educación de ese negocio que hay con los libros de texto y con la reinscripción? cuando fui senador propuso un proyecto de ley de que los libros de textos tengan una duración de cuatro años de que no puedan ser cambiados sistemáticamente eso fue aprobado y es fundamental que demos cumplimiento a esa ley así he trabajado para que cada uno de los sectores educativos sobre todo la clase media pueda tener un trato con dignidad y que indudablemente no abusen de ello pero es vital que la educación pública siga mejorando su calidad hoy hemos logrado el aumento de la cobertura el desayuno y el almuerzo escolar pero ahora es calidad de la educación y sobre eso me voy a concentrar como presidente de la república bueno un mensaje final a todo ese público a los jóvenes que me ven aunque parezca un cliché no lo es luchen por sus sueños todo el mundo puede ustedes han visto tanta gente que ha triunfado ha triunfado en la tecnología diseñando programas ha triunfado en el arte ha triunfado en sus profesiones y eso se debe al trabajo y al esfuerzo trabajen duro esfuércense con la mayor dedicación posible y yo estoy seguro de que todo aquello que ustedes están pensando y soñando lo van a lograr no se lleven del que dice no se puede del mediocre del que cree que usted nació para estar escondido detrás de una piedra llévese de aquel que le suma que le dice que sí que basta querer basta poder y basta atreverse para lograr todo aquello que soñamos bueno pueden seguir a Domínguez Brito así mismo arroba Domínguez Brito en Instagram también en Twitter bueno un gran abrazo a ti de verdad la puerta está abierta muy bien estar aquí pero vamos a ver con que radio Domínguez Brito 2020.com su sitio oficial ahí pueden dar el seguimiento también a la propuesta interesante política social de Domínguez y Santiago yo interrumpirte tal vez es una de las primeras entrevistas que hace de esta naturaleza no la primera hay que decirle a los jóvenes participen de la política participen de las actividades culturales de las actividades de su comunidad los clubes y todas aquellas entidades que permiten que podamos ser mejores como sociedad yo creo que eso ayudaría mucho al devenir no solamente de nosotros como personas sino también de nosotros como sociedad el mundo nos gira en torno a la ropa a las redes sociales a las discotecas en verdad quisimos tener a una figura como usted por primera vez por primera vez en este segmento debido a eso necesitamos orientar necesitamos educar dejarles saber a los jóvenes que los cambios tienen que ser conjuntamente toda la sociedad nadie cambia el mundo solo y en verdad República Dominicana necesita un cambio el cambio comienza y nosotros mismos cambiemos y echemos hacia adelante nuestro país gracias de verdad Santiago gracias chau